Fina morenita vamos a bailar, en tu linda sol por medio me piden a morir Fina morenita vamos a bailar, esta noche conmigo nos vamos a dejar Quiero contentarte y besar, tomar tu cuerpo, toda la noche me empieza en el sol Quiero contentarte y besar, tomar tu cuerpo, toda la noche me empieza en el sol Fina morenita vamos a bailar